Es uno de los alcaldes más polémicos de la región. Fue prófugo de la justicia y ahora espera tomar el mando de la Alcaldía Provincial de Virú, en donde ha ganado en las últimas elecciones de manera abrumadora. Es el aprista Neigames Espinosa, actualmente procesado por lavado de activos. Está afrontando por lavado de activos, ¿puede en algún momento estropear su labor como alcalde en Virú? Mira, yo creo que eso está todavía en investigación, todavía creo que en junio van a comenzar las investigaciones. Yo creo que no, porque la justicia tiene que darnos la razón. Nosotros no hemos defraudado a la SUNAT, nosotros no debemos a la SUNAT. Gámez, denunciando al Jurado Nacional de Elecciones por supuestamente mentir en su hoja de vida respecto a sus estudios de secundaria, asegura que no teme una revocatoria, como lo han anunciado sus detractores. No tengo la revocatoria porque estoy consciente que voy a hacer un buen trabajo. Y yo creo que cuando el pueblo dice, oye, ya no, hasta aquí, no solamente vamos a esperar la revocatoria, simplemente uno da un paso a un costado y no hace perder plata al gobierno, al Estado en este caso. También se sumó al grupo de críticos contra la dirigencia de su partido, pero fue más ligero, recomendando una oxigenación inmediata. Esto es una lección y la lección nosotros tenemos que aprenderla y creo que debemos modificar cuadros. Tenemos muchos jóvenes en el partido, tenemos muchos jóvenes que conocen de política, de doctrina del partido y es el momento que tenemos que preparar. Desde su punto de vista, José Murgia no se va como perdedor.